hola amigos como están bienvenidos a mi canal una vez más hoy día vamos a hacer un pescado delicioso al horno con hierbas un pescado que puedan encontrar ustedes a la mano yo compré un esto pardo rojo se los voy a mostrar y le voy a dar los ingredientes también ok ok amigos vamos a necesitar una placa de hornear con papel de aluminio aquí también yo tengo eneldo que es fantástico va muy bien acompañada con este pescado tengo cinco limones cortado en rodajas finas tengo aquí especies tengo tomatomillo tengo hojas de laurel como dos hojas tengo perejil tengo orégano también aquí tengo media taza de vino este vino seco tengo aceite y tengo cuatro dientes de ajo bien picaditos y tengo sal pues amigos lo único que hay que hacer es este es el pescado este pescado es más o menos de dos libras y media está limpio ya ellos me lo limpiaron y todo pero como quieran lleguen a casa y también le dan otra limpiadita entonces lo que le voy a quitar estas cositas que tiene aquí con una tijera de cocina por supuesto entonces esto aquí hay otro más que amigos esto le estoy haciendo unos cortes así diagonales en ambos lados por supuesto y nada lo que vamos a hacer amigos es que esto le voy a echar aceite y sal voy a quitarle esto ya no lo necesito y entonces esto vamos a preparar esto muy rico le echar un poquito de aceite primero en ambos lados igualmente le voy a echar adentro el aceite le voy a echar sal voy a aprovechar de echarle los ajitos aquí adentro y le voy a poner un poquito de perejil le voy a poner las hojas de laurel tomillo y rajas de limón y le voy a poner un poquito de aceite por dentro ok como es un pescado grande pues traten de echarle mucha de las hierbas igualmente voy aquí encima a ponerle el ajo las cavidades que yo hice y en el otro lado también ustedes pues controlan la sal no lleva pimienta no le estoy echando pimienta entonces lo que voy a hacer amigos ya está sazonado todo por dentro voy a coger mi lata voy a lavarme las manos tengo mi lata aquí de donde se va a cocinar el pescado no se olviden del eneldo también se lo meten ahí bien metidito porque esto le da un sabor bien agradable si no lo quieren comer no lo tienen que comer pero es para darle sabor bien metidito y con el resto del eneldo vamos a hacer como una camita así donde va a descansar el pescado vamos a poner el resto de las hierbas que vendrían siendo pues el perejil el tomillo orégano si tienen fresco mucho mejor no olvide de orégano yo no tenía fresco un poquito del ajo o sea lo vamos a poner aquí yo como me sobró ajo pues yo lo voy a tratar de poner en todo el resto ok y voy a poner el resto de los limones tendría que haber sido abajo voy a poner unos cuantos aquí abajo y el resto lo pongo aquí arribita ok y digo esto para las personas que les gusta pescado yo lo trato de hacer por lo menos dos veces a la semana si no es a veces una vez pero siempre porque a mi esposo le gusta mucho el pescado más a él que a mí y nada entonces lo que vamos a hacer ahora le voy a poner las manos un ratito voy a cerrar este el papel de aluminio lo hace como una camita algo así y le voy a poner la media taza de vino seco amigos si no quieren echar el vino seco no se lo tienen que echar pero el vino cuando se cocina cualquier licor cuando se cocina pierde su calidad de licor ¿no? de alcohol y solamente queda el sabor ¿ok? le voy a echar el resto de aceite y el resto de sal para esta casa pues esto lo voy a tengo mi horno precalentado a 400 grados esto va a ir de 30 a 35 minutos en el horno ¿ok? voy a llevar al horno amigos después de 35 minutos así que se ve esto jugoso voy a cerrar el horno voy a tener que esperar que se enfríe un poquito amigos la verdad que yo no tengo un molde o un plato más grande lo voy a dejar aquí nomás pero cuando lo sirven pues le sacan los limones y lo empiezan a cortar pues amigos espero que les haya gustado esta receta pueden hacer este delicioso pescado y nos vemos la próxima con otra receta más pasen un buen día ¿ok? chao no se olviden de suscribirse a mi canal y toquen la campanita para que les notifiquen cada vez que bajo un video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!